A ver, ahora usted, Luis, ahora, a ver, ahora usted echa el grito mexicano, a ver, a ver, no me sale, no, pues si no le sale el grito mexicano, no le va a salir una canción, a ver, a ver, otra vez, empiezo de la empiezo, la empiezo de la empiezo, la tiene que empezar con un grito mexicano, si no, no, a ver, yo soy mexicano, como sale el grito va a ser mexicano, Ándale pues, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, anda, liga el condenado, ah, sí, el recién te cantó la de volveré, y ahora volver, volver, sí, y después sí volveré, ándale pues, eso es todo, ahí va, Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, quiero volver, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver.